¡Señores! ¡Tueca, caramba! ¡Tonhochi! Dios mío, Tueca tenía tiempo que no te veía así, de cerca. ¡Tonhochi, tiene que ir más a menudo a mis shows! No se puede perder el 21 de octubre. El 21 de octubre, seguro que me falla a fallecer. Yo feliz de verlo en primera fila. ¡Qué bien! Pero ¿cómo te ha ido? Cuéntame. Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar casi celebrando un año del debut. También lo hice aquí, por supuesto. ¡Es increíble! Y nada, muchas satisfacciones, muchos sacrificios. Pero más las satisfacciones y contar con la gente, contar con el equipo de trabajo, con mi orquesta, con todas las personas que me apoyan. ¡Por cierto, la orquesta es muy buena! ¡Un aplauso para los muchachos! ¡Gracias! ¡Sí! La orquesta suena, obviamente, es una orquesta llena de profesores que están ahí atrás. ¡Maestros, maestros! Todos son maestros, todos son maestros, todos. ¡Qué bien! Bueno, pues ya lo saben, esa fiesta será el próximo día. 21 de octubre, ya sé, pero es una fiesta, porque no solamente Tuesca, sino que tú vas a compartir escenario con grandes artistas dominicanos. Claro que sí, Eddie Herrera, David Cada, Miriam Cruz y Vaquero van a estar conmigo, celebrando. Me habría gustado tener muchos más, pero bueno, por lo pronto ellos y es bastante. ¡Qué bien! Estoy muy contenta, de verdad que sí. Y espero que todos ustedes que están ahí viendo este programa, se programen desde ahora y me acompañen el 21 de octubre, lunes. Ponganlo en la agenda. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy para allá. El coro divertido, lo que se llama, el coro atractivo. Sí, 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 sabroso. Te hacía falta el escenario divertido. Sabroso, sabrosoto, papacilla. Total, yo llegué al camerino y dije, wow. Casi yo te vi como con los ojos aguados. Bueno, estaba llorando por el video de Isaura, realmente. Ajá, Isaura estaba llorando también. Se me agüe el ojito y todo, pero nada, contento de estar aquí, siempre es bueno volver a casa. Bueno, señores, vamos a continuar esta fiesta en este programa divertido. Ahí está, bella, muy bella, bellísima, duesca, abroso.